Nos está costando, no podemos encontrar el gol, lo cual es preocupante. Pero bueno, tenemos ahora fecha libre, hay que trabajar duro. Y después se va a venir una final contra Otamendi. Así que bueno, me parece que hay que trabajar y apoyar y dar confianza y dotarlo de toda la herramienta al cuerpo técnico y a los jugadores para que no le falte nada y puedan laburar tranquilos. Cuando decís dar confianza, ¿te referís al DT? Sí, sí, sí. Hay que apoyarlo también. Me parece que va de la mano eso. ¿Esto tira por la borda cualquier rumor de que se le puede llegar a pedir la renuncia a Alaniz? Sí, no, no es momento. Son las primeras fechas. Obviamente tienen que ganar. No es que tienen vía libre para hacer lo que quieren, tanto los jugadores como el técnico. Pero tienen que ganar y meter, por lo menos, meter goles, que es lo que nos ha venido costando. ¿Han hablado con Darío Alaniz? ¿Se plantean alguna fecha, algo? Sí, no hemos hablado de fecha. Tenemos reuniones semanales en las cuales se hacen balance, pero en ningún momento se ha barajado la posibilidad de un cambio técnico. Tienen que trabajar. Me parece que con trabajo se puede salir. Hay jugadores que todavía ni siquiera han jugado o han jugado muy pocos minutos. Me parece que hay herramientas para darle vuelta a la situación. El equipo no hizo un mal papel ayer. Jugó, llegó. Ellos no nos generaron ninguna situación de peligro. Además, fue el debut de Julián Lucero. Se sacó el debut de encima y no le llegaron ninguna sola vez. Entonces, venimos de comernos cinco goles. Así, porque es así, comernos cinco goles. Y ahora no nos llegaron, no nos generaron ninguna situación clara, no nos generaron mano a mano, que fueron los problemas que tuvimos el otro día. Así que no nos ganaron las pelotas aéreas. Si nosotros podemos meter unos buenos puntos ahora después de esta fecha libre, nos va a venir bien. Vamos a venir bien. Yo siempre digo, cuando fue el campeonato del ascenso, iban cuatro fechas, tenemos dos puntos. Y entramos en zona de clasificación cuatro fechas antes de que terminara el torneo. Nunca estuvimos antes. Me parece que no hay que ser tan tremendista y me parece que hay que bancar un toque, también es pro-decto. Y aprovechar que tenemos el club ordenado y que podemos pensar en un montón de cosas.